Esto es lo que te perdiste en Superlike. Melina Ramírez deja ver los gratos momentos que pasa con su hijo Salvador, fruto del amor con el deportista Mateo Carvajal. La presentadora demostró las habilidades que desde ya tiene el pequeño para el fútbol. Además, sus tiernos pasos enamoraron a todos sus seguidores. Gracie Rendón deslumbró con sus nuevos tatuajes. La cantante plasmó en su espalda dos hermosas mariposas y en su brazo, un retrato perfecto del recordado rey del pop Michael Jackson. La caleña los dejó ver a detalle en sus redes sociales y adivinen qué, quedaron hermosos. Y como los tatuajes están de moda, Eva Luna decidió hacerse el suyo también. Pero nada más y nada menos que por su esposo Camilo Echeverry, quien le dibujó una tierna carita feliz en su pie. En el video se puede ver lo emocionada que estaba por el detalle de amor. La pareja más popular de la música colombiana, Jesse Uribe y Paola Jara, aprovechan estos días de confinamiento para divertir a sus seguidores. Con chistosos TikToks, los cantantes dejaron ver qué hacen y cómo llevan su relación. Natalia Barulich dejó poco la imaginación al publicar una fotografía cubriendo su perfecta figura, solo con una malla. La exnovia de Maluma puso a suspirar a sus seguidores con esta espectacular fotografía que tiene miles de likes. Para ampliar esta información, visita Superlike y conéctate todos los viernes con lo que te perdiste. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones.